Optimo de pastoreo, cuando el pasto empieza, antes de que empiece a florear, cuando el pasto empieza a florear y empieza a formar la espiga y empieza a semillar, entre más va avanzando, más valor nutricional va perdiendo. Va siendo más fibroso, va siendo más difícil para los animales para digerirlo y es cuando empezamos a ver las mierdas amarradas en los potreros. Esas mierdas que parece así como que las tiraron como barajita. Generalmente es cuando ya el pasto se nos pasó. En el caso, por ejemplo, del mombasa, que es un pasto que en buenas condiciones casi está de mi estatura, pero con espiga. Entonces, si se llega a ese momento el pasto, lo que tiene abajo es pura vara. Son hojas muy rígidas. Y la rigidez le quita muchos nutrientes al pasto. Entonces, entran los animales a ese tipo de pastizales y los ve uno que empiezan a comerse las hojas, lo tierno, el brotecito de abajo, si es que hay algo. Y van dejando las varejonas. Y llega un arpotrero y está todo el varerío seco ahí. Y resulta que pasa el tiempo y una parte de la germinación de ese pasto viene de esas varas. Entonces, empieza a germinar el pasto de arriba de las varas. Y muy poco de la parte de abajo. Entonces, esa es la otra. Si nosotros no llevamos una intensidad de pastoreo que los animales le bajen al pasto hasta abajo, nunca vamos a tener el brote tierno que necesitamos, que es el que más proteína y energía trae. Y pasa lo mismo con los estrellas. A mí la estrella es un pasto que me encanta. A mí es de los reyes de los pastos. El único problema de la estrella es que le cae el gusano y si no lo pastoreamos, adecuadamente empieza a formar guías. Que se anda uno cayendo en los potreros, por cierto. Hasta los caballos no se andan tropezando de tanta riata que hay ahí. Ahí el problema es que entre más larga es la guía y menos raíces tenga, menos valor tiene el pasto. Entonces, nosotros empezamos a ver estrellitas de este vuelo. Pero abajo la guía, ya una vez que pasó el animal, se quedan todas las guías ahí botadas. Y de ahí vuelve a germinar el pasto. Entonces, imagínense agarrar la energía que necesita ese pasto, los nutrientes que necesita del suelo, a través de ese tubo. Es como un popote esa cosa. ¿Saben ustedes cómo agarran los minerales y los nutrientes del suelo el pasto? ¿Cuál es el proceso? ¿Sí? ¿Se los han platicado alguna vez? Porque lo siguiente que les voy a platicar tiene mucho que ver con eso. El proceso que hace que el pasto jale los nutrientes del suelo es un proceso generado por la evaporación del agua en las hojas. ¿Sí? Hay una evaporación y esa evaporación empieza a jalar agua del suelo y del suelo vienen los nutrientes. Y una buena cantidad de esos nutrientes del pasto vienen transportados por bacterias que están en el suelo. ¿Sí? El suelo funciona como si fuera el rumen de los rumiantes. El suelo tiene que estar vivo para que el pasto esté sano. ¿Sí? Entonces, lo que les comentaba yo del uso de herbicidas y métele químicos y métele veneno para que se... la lumbre, para quemar lo que queda. Todo eso es mortal para la vida del suelo. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos un pastoreo de alta densidad, las vacas lo que tragan lo regresan al suelo de inmediato. Entonces, todo eso se va convirtiendo en materia orgánica que le está devolviendo la vida al suelo. ¿Vean lo interesante? Es una simbiosis hasta del mismo suelo con los animales. Es más, una buena parte de las bacterias que existen en el rumen tiene mucho que ver con la vida del suelo. Entonces, a veces cuando tenemos animales donde le hemos puesto en la madre al suelo, a mí me ha tocado ver allá para el sur lugares donde sembraron piña, que el suelo queda estéril. Caga una vaca y al año todavía está la cagada de la vaca y si no llovió, ¿sí? Y si se secó antes de las lluvias, aún lloviendo, ahí está como palo. Es más, agarra una de esas mierdas y las echa a la lumbre y queman re bien. Y eso es que le falta vida al suelo. Cuando no hay un proceso que se integre al suelo. Es que también uno mata los rodadores de mierda. Ah, bueno. Esa es la otra, ¿no? La, el pleito eterno de las ivermectinas. Este, dice, dicen los que venden las ivermectinas que la ivermectina no mata al escarabajo. Dicen, no, eso no es cierto, son cuentos. Y son los ecologistas. La realidad es que sí, la ivermectina no mata al escarabajo. La ivermectina lo apendeja al escarabajo. ¿Sí? Es como cuando uno va al baile, se bañó, se perfumó, se puso las mejores botas porque iban a conquistar a la chamaca de sus sueños. Y resulta que se les pasaron las copas en las primeras tres horas antes de que llegara la chamaca. Esa es la sensación de los escarabajos cuando les toca, este, multiplicarse. ¿Sí? Este, se vuelven locos los escarabajos con ivermectina. O sea, no, no, no es que se, no es que los mate. O sea, los escarabajos siguen vivos. Hay otras opciones de desparasitantes que se pueden usar sin problema.